... ¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, a todos, buenas tardes y bienvenidos. Es día 8 de julio, estamos a mitad de semana para lo que a este programa se refiere y encantados de volver a saludarles desde ahora y hasta las 9 y media de la noche vamos a compartir juntos si no tienen otra cosa mejor que hacer y si tienen cosas que hacer puede ser seguramente compatible con ver la televisión les vamos a acompañar durante esa hora y media. Al término de nuestro programa, como bien saben, me gusta recordarlo, vendrá el informativo Linares al día con todo lo que hoy ha pasado en nuestra ciudad. Antes de empezar, ayer hablábamos con miembros de la directiva de Linares Deportivo correctamente con el presidente Jesús Medina y con el director deportivo Miguel Linares que venían a hablar de la actualidad de Linares y también lógicamente de lo que les trajo que no fue otra cosa que la creación por parte de ambos de una empresa de gestión de entidades deportivas que se llama Momento Team. Bueno, pues ayer nos lo comentaron pero luego más tarde si se emitió un comunicado Linares Deportivo va a tener una sección femenina, aparte de la cantera con la que ella cuenta la cantera azulilla va a haber también una sección femenina que va a militar en una categoría importante y ya hay hora y día para ese partido, primera eliminatoria del Playoff Express que va a enfrentar al Linares Deportivo y al Real Jaén. Será el día 18 en el Estadio Municipal de Marbella, podría haber sido o bien en el Estadio Municipal o bien en el Center Football de Marbella donde definitivamente ahí no va a jugar Linares y será a las 10 de la noche, el día 18 a las 10 de la noche y una semana después si Linares consigue pasar esa eliminatoria del Playoff Express se enfrentaría al ganador de la otra eliminatoria entre el Motril y el Ejido. Bueno, pues dicho esto, ¿de qué hablamos hoy? Voy a empezar por el final, vamos a echar un ratito de echarla después con el director del Ateneo Musical, antes banda sinfónica Ciudad de Linares Enrique Moya, colectivo musicales que empiezan de nuevo su actividad, empiezan con la nueva normalidad también a preparar proyectos, empiezan con los ensayos y nos interesa muy mucho hablar como ya hicimos hace no muchos días con el director de la agrupación musical de Linares 1875 Fran Infantes, Francis Infantes, hoy lo haremos con Enrique Moya y a final de semana también lo haremos con la otra banda musical que tiene convenio con el Ayuntamiento de Linares, como es la agrupación musical Maestro Alfredo Martos y hablaremos con su director Juan Carlos Ortega Emanuel, pero hoy será Enrique Moya el protagonista Contaremos también en el programa con el concejal de Servicios Públicos, Infraestructuras a ver si lo digo todo bien, contratación administrativa y patrimonio, cuatro varias que lleva José Luis Roldán porque ayer era uno de los partícipes de esa firma de una adjudicación que se firmó para la rehabilitación del mercado de frutas y verduras, una actuación que tiene un presupuesto de más de 600.000 euros y que va a posibilitar que más o menos dentro de un año, pues espera que en el verano de 2021 estén las obras terminadas y el nuevo mercado de frutas y verduras en funcionamiento pues también pueda acoger la actividad profesional de los placeros de Linares, de los profesionales de Linares y sobre todo de aquellos que se quedaron sin sus puestos tras el derrumbe en 2018 del mercado de Santiago del mercado del pescado, que es como siempre se ha conocido en esta ciudad Una adjudicación que ha ido para la empresa EIFAGE, que me imagino que se pronunciará EIFEIS EIFEIS, Energía, Sociedad Laboral Unipersonal Ha habido muchos comentarios al respecto, que si en Linares no hay empresas, que puedan hacer la obra, etcétera, etcétera, etcétera EIFEIS es una multinacional, una multinacional que lleva en Linares 15 años por lo tanto, damos por hecho que la obra va a ser realizada por personal de Linares su propio personal y gente que habrá que contratar para que puedan realizar esa obra de rehabilitación del mercado EIFEIS o EIFAGE, luego se lo preguntaré al concejal, es la adjudicataria de esa obra ayer se firmaba el convenio de adjudicación y hoy, mañana ha pasado, van a empezar ya las obras y como ayer también les adelantaba, como información o conversación de portada vamos a hablarles de un caso que no es el único, no es el único, pero sí al menos del que nosotros hemos tenido noticias tenemos noticias, tenemos información, tenemos imágenes y nos parece cuanto menos interesante el caso que ha vivido una familia de Linares, caso que les puede pasar a ustedes perfectamente imagínense, pónganse en situación, están en casa y en un momento dado pues ven salir por la consola del aire acondicionado abejas ven salir abejas, al principio choca el hecho de que por las rejillas de la consola vean salir unas cuantas abejas, digamos que unas cuantas abejas bueno pues, por desconocimiento, pues lógicamente lo que tratan es de tapar esas rejillas y las abejas siguen saliendo, se tapa con una especie de plástico y las abejas siguen cayendo ahí bueno, pues ya hay una preocupación lógica pero imagínense, como de hecho ha ocurrido, que una noche están durmiendo y una abeja le pica le pica, enciende la luz y ve la abeja, en la almohada una abeja que le ha picado y que ha salido de ese aparato de aire acondicionado bueno, pues esta familia pone el caso en conocimiento del Ayuntamiento de Linares y un concejal, precisamente José Luis Roldán, pues traslada ese caso a la Concejalía de Salud la Concejalía de Salud se pone en contacto con el Parque de Bomberos y a partir de ahí empieza, lo que yo entiendo que es una odisea, primero para averiguar qué pasa ahí que digo que no es algo que sea poco común, porque ahora nos lo van a confirmar nuestros invitados que son bomberos, y bueno, van a la casa de esta familia y al final descubren que hay un enjambre de abejas de aproximadamente 150.000 abejas que luego posteriormente fueron capturadas y demás esto es lo que les vamos a contar a partir de ahora a grandes rasgos es lo que ha pasado, pero verán qué interesante y qué curioso también a la vez y qué preocupante, lógicamente, para la familia que lo ha sufrido, que es una familia de Linares le voy a presentar a dos bomberos, dos funcionarios, dos bomberos uno que es apicultor, estuvo un año en comisión de servicio en el Parque de Bomberos de Linares actualmente tiene su plaza en el Parque de Alcalá y otro que ejerce aquí en Linares Enrique La Rosa y Pablo Castillo Enrique, buenas tardes Buenas tardes Pablo, buenas tardes Bienvenidos Y enhorabuena Enhorabuena porque por lo que me han contado habéis hecho una operación de captura de abejas que ha sido impresionante impresionante y antes de empezar me decían no es poco común ha pasado mucho y en Linares pasa mucho les decía, Enrique es apicultor y durante el año que ha estado en comisión de servicio en el Parque de Bomberos de Linares has tenido más de una actuación de este tipo Es sorprendente que en Linares haya muchísimas colmenas en el entorno urbano y eso también genera bastantes jambres y eran unas cuestiones que no se estaban realizando un poco porque faltaba ese conocimiento en general se echaban manos de apicultores locales y eso y bueno, a partir de estar por aquí hemos intentado hacer partícipes al resto de los compañeros del parque dotar de material y bueno, sí hemos hecho bastantes intervenciones tanto en viviendas como en parques como en vehículos las abejas no tienen un sitio idóneo para ellas sino donde se posan donde entienden que pueden establecer como colonia pues allí empiezan a tener su sitio Pablo es uno de los bomberos que se ha especializado también durante todo este tiempo en este tipo de actuaciones Sí, efectivamente, desde cuando llegó Enrique que empezó a pasar estos casos pues yo me gustó mucho y me alieje a él para que me enseñara cada vez más y así aprender más entonces todos los servicios que han salido pues he intentado ir con él para aprender y la verdad es que cada servicio se aprende una cosa diferente en este último aprendimos también mucho y es una cosa que cada día pues cada día que íbamos a un servicio pues aprendí una cosa y me llamaba más la atención porque es un mundo que es increíble es increíble porque la abeja parece que es que es un animal que es muy simple que esto pero es muy inteligente y hace cada una tiene una labor diferente pues unas son las que buscan otras son las que hacen la miel otras son las que ayudan a la reina otras las que defienden otras las que hacen las llamadas para que vayan todas allí y es un mundo que tienes que tener muchos conocimientos para hacer estos servicios porque verdaderamente antes el apicultor lo llamábamos y íbamos con él a ayudarle a lo mejor le poníamos la escalera le poníamos esto siempre pues los servicios nos decían pues sí, venga, vamos a ayudar con el apicultor pero ahora que está él nos ha enseñado ahora eso lo estamos haciendo nosotros de una manera pues como si fuéramos apicultores y rescatando a esas abejas de ahí y no ocasionándoles peligro a las familias donde verdaderamente tienen un problema que no ha sido mucho para lo que podía haber sido porque el caso este es que con esas 150.000 abejas solamente le ha picado una que es algo muy muy curioso que estás en un mundo y dices jolín para lo que había y la poca cosa que ha producido que normalmente ya se meten en su sitio su casa y no quieren saber nada a no ser claro que las traje o que las ponga un poco más nerviosa sí, sí claro, lo que esta familia no se imaginaba era que en la cámara de aire del dormitorio pues las abejas habían creado panales panales de miel y bueno y estaban habitando ahí no sé cuánto tiempo llevaban ahí cuánto calculáis que llevaban las abejas ahí pues bueno yo creo que es de este año la colmena las abejas tienen la capacidad en el momento que sale un enjambre y encuentran un sitio donde ubicarse ellas tienen la capacidad van muy preparadas para automáticamente si la reina está fecundada generar ese pequeño panal empezar a poner cría si el enjambre era bastante fuerte empezar a trabajar a pecorear a traer comida y a crecer a crecer una abeja en torno a 16 días nace el periodo desde que la reina pone el huevo hasta que nace la abeja entonces es relativamente rápido el proceso de crecimiento de la colmena y también teniendo en cuenta las circunstancias tan buenas que este año se han dado creo que también el confinamiento ha tenido mucho que ver ya han podido funcionar bastante bien luego aquí hay un entorno bastante bueno de temperatura de comida y bueno la verdad que es un poco sorprendente que en casa se llegue a dar este tipo de colmenas pero el caso es que las hay en Linares hay muchas porque la primera que entra esa es la reina en este caso ¿por dónde entró la reina? un enjambre cuando se desplaza siempre va una reina y una parte de la colonia el enjambre se va moviendo y hay unas pocas abejas que son las exploradoras que allá intentan encontrar un lugar donde ubicarse entonces las exploradoras informan al resto de la colonia donde hay un sitio en este caso encontraron pues por ejemplo hablando de este último caso el agujerito este del aire acondicionado hay una gran cámara de aire y entienden que ese es el sitio idóneo para instalarse se meten todas acompañando a la reina ese volumen que vemos muchas veces que es una nube muy grande de abejas es un enjambre que se está desplazando y en el momento que ella haya asistado y empieza la reina a poner ya ese es su nuevo gas eso es ya lo conforman durante todo este proceso no hacen ruido ni nada esta familia se dio cuenta cuando la vio salir por la rejilla de la consola y sobre todo cuando le picó una pero llevaban ahí meses quizás claro las abejas de todo modo hay que decir que no son malas las abejas ni son peligrosas ni se meten con nadie ni suelen picar es verdad que como cualquier animal pues defiende un poco lo suyo pero no es habitual que las abejas piquen es más los enjambres no suelen apenas atacar su concepto es el de llegar a instalarse y no se quieren desgastar en picar ni en atacar si no la molestan efectivamente la colmena sí es un poquito más porque ya están instaladas y bueno entienden que podéis hacerles daño o algo pero que las abejas no son animales que ataquen así como las avispas y eso que sí suelen son más animales de atacar la abeja su trabajo es de pecorear es de conseguir comida alimentos su cría y aguantar el invierno porque luego llega un tiempo en el que no hay comida tienen que hacer su bola invernada y pasar esa estación del año en la que no hay comida y tienen que estar viviendo de las reservas de esa miel que hayan juntado de la miel y si no actuáis si no actuáis si a estas familias bueno si no se dan cuenta si no aprecian que tienen ahí algo no sé cuánto tiempo hubiese estado eso ahí pues hubieran pasado el invierno seguramente y sí sí sin ningún tipo de problema y cuando bueno todo el verano hubieran seguido trabajando y viendo la salida entrar y cuando llegue el invierno ellas no salen prácticamente salen pues cuando hay un día de temperatura y eso y luego en el verano volverían otra vez a estar haciendo su trabajo o sea que son abejas o cupas sí 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 abejas o cupas lo que pasa es que claro fueron descubiertas fueron descubiertas y aquí empieza ya un proceso no sé tenemos algunas algunas imágenes para que nos hagamos una idea eso qué es eso es un zoom de una casa que se metieron ellas por arriba y el este no es el caso concreto del que estamos hablando se metieron por arriba y entonces el hueco del aire que era del aire de un cuarto de baño hicieron allí su casa se metieron allí hicieron sus panales un poquito más pequeños que este último pero se metieron estaban incalenticas hicieron sus panales les gustó el sitio y se quedaron y ahí pues eso también era de este año pero ese de este año si eso no se quita pues como ha dicho antes hemos quitado este año algunas colmenas que podían tener tres o cuatro años que eso no se va a quitar y se va porque si les gusta se establecen se quedan ahí y hasta que ya no les quepan más hagan otra reina y las manden a otro sitio pero esas se siguen quedando ahí eso es el problema que estamos teniendo porque esto es un ciclo que va a seguir estando que eso va a seguir estando y van a ver este año ha habido una en un sitio esa si no la quitamos pues esas se establecerían ahí hasta que no tengan sitio y se bañan a otro sitio a hacer más las imágenes son espectaculares se puede crear una cierta alarma pero es que puede pasar evidentemente porque no es este último caso al que nos estamos refiriendo es que tanto Pablo como Enrique dicen que el Linares han dado muchos más casos de este nos hemos enterado pero claro no deja de ser un problema las abejas son muy buenas no te hacen nada no te atacan y demás pero ahí estamos viendo ese sí es el caso ya este que nos ocupa que ese fue digamos el primer remedio que trató de poner la familia tapar la salida de las abejas pues todo ese hueco que era severa está ocupado por ellas claro y eso es ya todo lo que había dentro porque claro vosotros picasteis la pared porque ya sabíais lo que había evidentemente vosotros ya sabíais con lo que hoy vais a encontrar la familia no gracias a los medios que tenemos también en el parque de bomberos porque Jesús siempre nos apoyaba al jefe del parque y Daniel Concejal pues íbamos con nuestros medios que nos ayudan mucho sobre todo a ver detrás de la pared si está eso o no está o dónde está porque claro podía estar en esa pared o en la pared que da el vecino claro que eso está tras el grosor de la pared o sea en la cámara de aire que increíble increíble bueno y salud ya se pone en contacto con el parque y entonces llegan los cazabejas los profesionales los que entienden de esto supongo que se tranquiliza la familia se dice no os preocupéis que no está el problema bueno no está el problema si no se sabe actuar sí sería un problema muy grande menos más que nuestros bomberos están especializados ya en esto con el asesoramiento del apicultor que ha sido el que ha formado a gran parte de los bomberos claro tenéis que ir así como vais y cuál es el proceso ahí porque dicen bueno se matan las abejas qué se hace con ellas para nada nosotros establecemos un procedimiento a la hora de retirar tanto un enjambre un enjambre establecido o en este caso que es una colmena lo primero en el momento que nosotros recibimos el aviso es ir y visitar el domicilio el lugar y a través de como ha dicho Pablo con los medios que nosotros tenemos generalmente una cámara térmica comprobamos la temperatura que hay detrás del tabique las abejas cuando están así en un lugar concreto generan mucha temperatura y nosotros somos capaces de marcar perfectamente con la cámara térmica dónde están entonces eso nos ayuda muchísimo a partir de ahí hablamos con la familia le explicamos cómo se hace el procedimiento que hay que romper indudablemente además eso se trata de una quinta planta y por la fachada no se puede hacer en algunos casos lo hacemos por la fachada para intentar minimizar los daños dentro de la vivienda una vez que le explicamos cómo es el procedimiento se busca el día y el momento porque las abejas hay que tratarlas siempre cuando ya no hay temperatura y cuando no hay luz para que estén todas dentro de la colmena no estén trabajando y así poder nosotros lo que hacemos es aspirarlas con una aspiradora especial que se ha diseñado donde las abejas van por un lado y luego la cría y la puesta que se le llama va dentro de las cajas de colmenas engomadas perfectamente porque de lo que se trata es de rescatar un animal estamos hablando de un animal que está protegido que es muy importante para la polinización y para la naturaleza en sí si no dicen que si no hubiera abejas pues nos extinguiríamos porque ellas cumplen una función muy importante y bueno a partir de ahí lo que hacemos es llegar a la vivienda bueno en este caso llegaríamos en torno a las 11 de la noche y terminamos era muy grande a las 4 o las 5 de la mañana y empezamos muy despacio a aspirarlas como se ve ahí con una aspiradora especial porque las abejas están pegadas a la colmena al panal en la noche llegan a la colmena y duermen allí están dándole temperatura a las grías que es lo más importante para ellas y empezamos ya te digo empezamos al tema de aspirar eso que se ve ahí de una manguera que va hasta una aspiradora que es una colmena al mismo tiempo la aspiradora es una colmena y ya las abejas en el momento que entran por ahí están situadas dentro de la colmena y no sufre ningún daño son aspiradas y pasan a esa otra colmena artificial digamos efectivamente y por otro lado se van sacando los cuadros perdón los panales que se van colocando en cuadros los cuadros son los marquitos estos que van dentro de las colmenas y nos lo llevamos cada una de las cosas cada cosa por su sitio y cuando llegamos al sitio donde las vamos a dejar que normalmente es otro lugar donde hay bastantes colmenas pues ya se vuelven a unir la abeja y la cría en una misma caja y se dejan dentro de lo que es la colmena ya 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 porque claro en este caso que espacio porque claro la cámara de aire rodea toda la habitación que espacio estaban ocupando es que es impresionante la imagen que espacio más o menos estaban ocupando esas 150.000 no sé un metro dos metros un metro cuadrado perfectamente un metro cuadrado perfecto y si no se captura si no se actúa hubiesen ido creciendo mal y hubiesen en lugar de 150 hubiese sido en este caso sí porque es que la cámara de aire de ese edificio es muy grande y eso ha hecho que ellas tengan espacio para poder crecer y las condiciones de comida y de temperatura y del año que yo creo que el año es muy bueno el año es muy bueno dicho por todos los apicultores de abejas y de enjambre y eso pues ha hecho que crezca que crezca mucho que sea una colmenal muy fuerte muy grande tengo entendido que el propietario de la vivienda estuvo durante la actuación protegido también le pusimos un traje y le dijimos Julio ¿quieres venir para ver el trabajo que estamos haciendo y tienes la sensación nuestra de cómo es la abeja en sí que en realidad todo el mundo tiene mucho miedo que si la abeja te ataca y dijimos es que no le pusimos su traje es que no tengo nada por aquí las abejas estaban allí defendiendo sus cuadros y sus paneles y estaban allí sin hacer nada y a él le pusimos allí su traje y vi una experiencia que yo creo que eso no lo va a olvidar no, seguro seguro me lo ha dicho a mí que no lo va a olvidar nunca me lo ha dicho a mí que no lo va a olvidar vamos a ver cariño por las abejas yo no sé si tendrá o no tendrá que hay que cuidarla y que vale perfecto no hay que hacerle daño estupendo estoy totalmente de acuerdo ya la miel no sé si la va a probar más o no la va a probar más porque claro la experiencia es desagradable o sea que te pase eso y que sepas que no sé pues a 10 centímetros de la pared tienes la que tienes ahí montada la experiencia es desagradable yo sé que vosotros ya habéis tomado mucho cariño Enrique más porque claro se dedica también a esto y entonces por cierto tú haces labores me han comentado o sea tú verano tus vacaciones tú las disfrutas no como un ciudadano normal que se va a la playa a la montaña a la casa rural no sé la gente normal o sea tú te vas al extranjero incluso a sí bueno yo estoy en una ONG que es Bomba de la Unión Sin Fronteras y se hacen muchos proyectos de cooperación incluso se atienden emergencias importantes y casi todos los veranos se prepara algún proyecto de cooperación este año había otro pero se ha tenido que desumente con el tema del COVID y luego había alguna participación a través de la ONG pues en algún huracán en el volcán último de Guatemala de fuego también estuvimos ahí cooperando con plantas potabilizadoras y eso con temas relacionados con la abeja no no mis compañeros también algunos tienen abejas y también viene por ahí el tema sí hay muchos bomberos con abejas muchos porque como en la relación de tu trabajo diario pues al final las conoces y como es bastante apasionante es un mundo bastante curioso y son animales bastante agradecidos pues la verdad que hay mucha gente que si tiene el sitio y puede tenerla está muy interesado en saber de ellas volviendo a la noche de autos esa noche la historia como acaba porque 4 o 5 de la mañana las abejas están capturadas ya en esa colmena artificial y ¿qué se hace con esas abejas? se las cogimos las transportamos al parque de bomberos y allí pues se las pusimos en una caja a Enrique y Enrique se las llevó a su donde tiene su apartado allí para la abeja allí en en Alcalá y allí se las llevó para cambiarla de sitio y estuvo allí pues para poder llevarla el seguimiento allí de la abeja si estaban bien porque claro no sabemos nunca si cuando porque de hecho creo que se las llevó y algunas veces las mete en el sitio a lo mejor no le gusta la reina y dice esto no me gusta me voy a salir y se salieron otra vez y se salieron otra vez pero luego coge y la vuelve hasta que le pone su comida le pone sus cosas que le pueda gustar otra vez el sitio y la caja nueva o la casa nueva que tiene en ella supongo que se tiene mucho cuidado en que no quede ninguna abeja después de la actuación porque podría ser una reina y podría volver a aliarla la reina se ve perfectamente que es totalmente distinta al resto de las abejas es más grande eso lo veréis vosotros que entendéis esto yo voy a la abeja y la verdad es igual y lo primero que hago con la abeja es así si te pongo yo una y otra tú la diferencias ¿sí? sí, sí, es fácil ponme una foto una foto es difícil encontrarla eso sí es muy difícil porque ella intenta protegerse mucho y además la custodia el resto de las abejas la abeja al final lo que nosotros intentamos es volverla al entorno natural con todos los medios que se le puedan aportar para que sea más fácil ese retorno a la naturaleza porque la hemos sacado de un entorno que ella llevaba ya tiempo donde tenían instalada su casa donde tenían instalada su panala entonces nosotros hay ocasiones por ejemplo los enjambres que vienen más debilitados en los que una vez que los pasamos a la caja a lo que es la colmena le aportamos comida para que ese proceso le sea mucho más fácil en el momento que ya están ubicadas en un sitio ellas empiezan a hacer vuelos esos vuelos controlan donde hay comida donde hay agua y todo eso y una vez que ya son capaces de en ese entorno ser ya independientes pues nosotros dejamos ya de aportarle alimento son animales y al final hay que cuidar de ellos como si se rescata un perro se rescata un gato o se rescata otro tipo de animal que en los parques de bomberos se rescatan muchísimos animales no solo abejas hay que ver lo que es determinado tema como este lo que es escuchar a gente experta que te está hablando de un mundo desconocido pero que a mí ya me está pareciendo apasionante apasionante al margen del problema que puede crear evidentemente si eso te pasa en tu casa lógicamente pero ya esto es que me está pareciendo apasionante porque me imagino todo ese ciclo de vida de las abejas y demás genial claro dirá mucha gente bueno a mi casa que no venga porque claro puede pasar puede pasar ¿cómo hay que actuar? porque en este caso Julio las vio salir y bueno le picó y entonces ya se preocupó y ya puso el mecanismo en marcha y el ayuntamiento ya ya los engranajes funcionaron y al final los bomberos que lo solucionan todo absolutamente todo cualquier problema los bomberos y para eso están y además siempre con resultados más que óptimos ¿qué hay que hacer? primero que nos demos cuenta de que hay algo ahí porque claro si no aparece la abeja y no salen no nos enteramos depende es que nos podemos encontrar tres situaciones una la de ver desplazarse un enjambre o que se ha posicionado entonces eso no es una colmena eso simplemente que de una colmena salió una reina con parte de una colonia y están buscando dónde ubicarse entonces ahí los bomberos sí deben de actuar relativamente rápido porque en el momento que se instalen ya es mucho más compleja la operación entonces rápidamente en el momento que se da aviso se va y se retira eso es un procedimiento relativamente fácil y simplemente si está en una rama cortarla dejala dentro de la caja o si está en una pared barrerla rápidamente siempre asegurándote de que cojas la reina porque en el momento que cojas la reina la metas dentro de la caja el resto de las abejas van a entrar ellas se llaman una a otra y donde esté la reina acuden el resto ahora bien en el momento que ya lo que tenemos es como hemos visto ahí un enjambre que entra en un hueco se ha establecido y hay una colmena lo que nunca debemos de hacer que si ha pasado aquí en algún caso porque la gente cree que es lo más inmediato y lo que soluciona el tema es tapar nunca tapar la piquera lo que se le llama la piquera es la puerta de entrada nunca tapar por donde entraron por donde entraron estas familias entraron por un agujerito que se quedó cambiaron el aire creo que en un momento dado y no taparon el agujero y por ahí entraron entonces por ahí entraron entonces la salida nunca hay que tapársela para ellas la entrada y la salida es la misma la abeja que a lo mejor pasó dentro del dormitorio de Pico de este hombre fue porque se extravió un poco o entraría por la ventana o algo de eso pero no hay más si pero le salieron por la consola bueno puede ser que alguna saliera por allí pero lo normal es que las colmenas solamente tienen una entrada y una salida lo que pasa que a lo mejor habría allí algún agujerito o algo así y alguna se despistó y saldría por allí pero lo normal y lo habitual es que utilicen la misma la misma día siempre ellas eso sí lo tienen como referencia eso lo pudo despistar a lo mejor si se vieron que había un agujerito ahí que a lo mejor entraba algo de frío y le producía algo de algo pasa aquí vamos a averiguar lo que es pues saldrían por ahí pero allá siempre porque ha sido mucho curioso porque yo empecé cuando empecé con el mundo tuvimos un caso que es que tenía una entrada un agujerito muy pequeñito y claro nosotros tenemos que abrir el agujero grande para poder sacarla pues abrimos el agujero grande y el panel como se ha visto en la imagen estaba aquí pero el agujerito sigue entrando por aquí pues ya no entraban por aquí las que entraban y salían siempre por el agujerito pequeño pero si tienen aquí el agujerito más grande su ubicación su GPS siempre es por ahí siempre ellas van por ahí nunca van por el mismo sitio a no ser que se desubiquen como a esta o digan aquí pasa algo vamos a ver qué pasa ahí o vamos a tapar ese agujerito para que no entre nada ningún bicho ni entre frío ni entre nada perfecto entonces segunda manera de actuar no tapar nunca la salida nunca no tapar avisar y bueno mientras que se actúa o no se actúa cerrar las ventanas más cercanas más cercanas al sitio donde ellas están entrando y saliendo y a partir de ahí conectar con la familia explicarle cómo es el procedimiento hay algunos casos en los que nosotros ponemos una caja en la puerta si la colmena lleva perdón si el enjambre lleva instantes instalado en ese sitio si nosotros ponemos una caja actuamos muy rápido ponemos una caja con comida con un atrayente que se le llama caza enjambre próximo a la entrada algunas veces somos capaces de sacarla de manera natural es decir ellas entienden que hay un mejor sitio que el que donde se acaban de instalar y salen y se instalen en la caja entonces nosotros nos las llevamos ya pero se han metido ellas solas eso también suele ocurrir o incluso a veces se pone una especie de tapón o embudo en el agujero de tal manera que las conecta a la caja para que cuando ellas vayan saliendo se vayan metiendo a la caja no les queda más sitio que salir a la caja entonces cuando ya hay cierta parte de la colonia dentro de la caja al final tira la reina para afuera y es capaz de sacar al resto hay varias maneras de actuar pero principalmente nunca taponar porque ahí tenemos muchas abejas y ellas no tienen más obligación ni más trabajo que el de buscar otra vía de escape y se nos ha dado el caso aquí en Linares de varios domicilios que han taponado y si la tenían en una pared pues ya han salido por el agujero de la lámpara o han salido por otro sitio entonces ha generado muchos problemas porque son muchas y no tienen otra cosa que hacer que intentar buscar otra vía de escape y claro quizá la reacción más natural sea coger insecticidas y no no se debe están protegidas son animales que eso es una opción que casi nunca se debe valorar y si se valora es porque no haya otra fórmula y se aplicaría un insecticida y un larvicida para que la larva que está en proceso de nacimiento también también pueda morir pero ese es el último de los casos mientras que se pueda actuar a no ser que sea un sitio muy delicado por altura porque haya muchísimo riego y haya que actuar de esa manera pero lo normal es sacarla colocarla en su colmena llevarla a un entorno natural donde haya más abejas que es lo corriente y a partir de ahí que sigan haciendo su labor tan importante en la naturaleza y que no les moleste a las personas que están y si no atacan Enrique a este señor que estaba plácidamente durmiendo ¿por qué le picó? pues no pasa nada aquí en Linares hay colmenas que pueden llevar año y año y año que sabemos dónde están y van a seguir estando Sí, pero digo ¿por qué le picó? ¿por qué le atacó? Pues no, pues probablemente Si no le hizo nada No, no le hizo nada pero probablemente en el desconcierto o algo de eso notó algo y bueno es normal que también te pica a nosotros nos pica yo cuando terminé de traerme las cajas y las llevé y la sorteo y eso pues te lleva algún picotazo a pesar de llevar traje porque ellas son capaces de perforar los trajecillos en algunos sitios y eso pero vamos que no pasa nada de hecho ahí se utiliza la apiterapia para un montón de tratamiento Sí, he oído algo también de enfermedades y eso es bueno el pinchazo el picotazo de la abeja es bueno de la abeja todo es bueno el polen miel propóleo cera todo se hace un montón infinidad de productos infinidad de bueno las farmacias están llenas de todo lo que es relacionado con la abeja es cierto es cierto pero claro yo digo ante el desconocimiento y sobre todo si tienes el problema en tu casa porque vamos a ver no deja de ser un problema que eso te pase que hay manera de actuar perfectamente perfectamente además una forma como lo han explicado Enrique y Pablo reglada para que no haya ningún tipo de problema y se solucione y la familia a la que le está ocurriendo pues deje de tenerlo pero claro esa primera reacción es decir yo que no se puede hacer ya lo sé Enrique pero dice yo me cargo a la abeja claro porque es la primera reacción claro pero esa reacción al final puede ser una causa errónea porque te puede hacer mayor daño porque si tú las tienes si a lo mejor a Julio en ese momento no le salen por el aire acondicionado a lo mejor él ni se da cuenta es que ni se da cuenta y las abejas están ahí dos o tres años salen salen y entran y entran y entran hasta que a lo mejor llegue un día que ya no es que va por el sitio y se vayan por otro sitio más cercano pero claro si ahora se lo tapa y te sale por la ventana te sale por un silicio de la ventana se te meten dentro o te sale por un cuarto de baño que se ha pasado también un montón de veces o por un hueco de una lámpara pues entonces ya ahí la abeja está más desorientada está más acalorada está más que entonces ahí sí te pueden picar más nerviosa ahí en esas imágenes en la actuación vuestra claro mientras que estabais aspirando digamos la abeja que estaba en los panales algunas veíamos revoloteando esas como caen a la tormenta eso lo que se hace dentro de la habitación nosotros en el momento que abrimos lo primero que hacemos es aspirar 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 y en el momento que ya tenemos la posibilidad de sacar no sé en el vídeo creo que se ve que se ven ya algunas tortas lo que le llamamos nosotros alguna torta empezamos a retirarlas las que son de miel solamente a un sitio las que son de cría eso es muy importante esa es la que asegura que la colmena siga hacia adelante entonces esas tortas las metemos en unos cuadros las encomamos y se guardan buscamos las tortas Jorge vamos a por las tortas ahora las abejas que quedan dentro de la habitación hasta la última no las vamos a llevar porque conforme se van aspirando nosotros luego colocamos una luz en un sitio donde acuden entonces al final hasta la última abeja se viene con nosotros la ventana la he visto abierta durante la intervención claro no hay problema además la temperatura se van y ya está no 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 se van las abejas de noche no vuela de noche apenas buena lo que hacen es pegarse las abejas se quedan en la ropa y andan pero no de noche apenas vuela vale vale de hecho como había muchos restos de miel uno de los cubos que llenamos de tortas de miel se fueron allí entonces allí cogíamos la aspiradora y empezábamos a aspirarla le ponen la luz ahí a la miel o lo que le gusta su comida o cerca de la cría se van allí la aspiran otra vez y todas se vean a la caja se pueden quedar 15-20 de la cantidad que hemos dicho dentro de la vivienda y ya como último porque ya te estén toreando de última se puede coger un poco de insecticidad porque se salgan de lo que es la estancia se cierra por supuesto nosotros cuando terminamos de retirarlo todo se sella el agujero eso es importantísimo es decir el sitio por donde estaban entrando lo sellamos con poliuretano o a veces con yeso depende del agujero como sea de grande y una vez que se ha sellado ese sitio ya por ahí no entra y como hemos dicho antes solo saben entrar por ese sitio claro porque con el sitio se han quedado y las que hay dentro pues intentamos que se hayan salido con una luz ponemos la ventana se salen de la habitación y si queda alguna pues con un poco de insecticida hacemos que se vaya pero que en julio lo comprobó pues nosotros los invitamos a los dos al matrimonio a que fueran a la habitación para que comprobaran que no quedaba ninguna abeja aquello se quedó totalmente limpio y las tortas no tenemos las tortas bueno bueno pero hemos visto más o menos claro las tortas son esos panales que hemos visto así muy bien muy bien situados porque claro son abejas obreras porque hacen su verdad hacen una edificación dentro de de lo que ellos entienden que es su casa porque claro su conocimiento no llega más aquí me pongo son muy listas y aquí estoy bien muy listas hombre me imagino ya como sociedad fuéramos nosotros sí me imagino hombre de luego la edificación que han hecho y sin hacer ni un ruido porque ahí porque una se perdió y se extravió y se escapó por ahí si no lo mismo estaban todavía ahí tan tranquilos y a sus anchas recomendación pues evidentemente ponerse ponerlo en conocimiento en este caso como hizo esta familia pues con quien nos va a acompañar dentro de un minuto llamo José Luis Roldán y José Luis Roldán bueno pues ya tramitó todo y al final salud intervino y salud contacto con los bomberos como digo que lo arreglan absolutamente todo y ahora ya también especializado en actuación cuando hay bueno pues problemas bueno problemas cuando hay situaciones en las que que no deja de ser un problema y hay que entenderlo así pero cuando hay situaciones en las que las abejas ocupan o nuestra casa o cualquier otro lugar en la vía pública que también ha pasado muchas veces que no solamente en casas dentro de coches o en una de las imágenes que se ha visto en los coches también pero en los coches también sí bueno dentro de los enjambres se pegan en donde haya un huequecito o donde decida descansar la reina durante el traslado de un lado a otro mientras que las exploradoras se posan en un coche se posan bueno por deciros algo hasta nosotros hemos quitado colmenas dentro de un nicho mientras que haya un agujerito ellas se ubican y al final ellas no entienden de sitio simplemente que donde encuentran el espacio idóneo la temperatura la salida del sol y creen que pueden establecerse como colonia pues ellas se instalan allí Pablo perdona que te acuerdas en una de las imágenes se ve que en la entrada de una vivienda en una enredadera de su casa de una casa pues tiene sus puertas de fuera pues en una de las enredaderas se ve ahí el montón lo que es el enjambre acoplado por lo que ha dicho Enrique pues se pararon allí y claro la familia estaba asustada porque no sabía si salir si entrar como lo hacían entonces nos llamaron nosotros porque era un núcleo considerable para poder quitárselo y si estuvimos allí ese precisamente la parte de arriba que es la entrada de la vivienda pues ahí lo cogimos y se lo quitamos de ahí porque ellos estaban muy asustados porque claro ahí si hay una cantidad porque era la hora grande de ella de moverse entonces no quería entrar salir por el riesgo que corrían porque ahí sí verdaderamente te pueden picar porque ya están más alteradas con la que los que hacían pues me ha parecido apasionante el mundo el mundo de las abejas apasionante les puede pasar sí tampoco hay que crear alarma puede pasar no puede pasar a cualquiera hay que saber actuar y luego pues que sean profesionales los que los que acaben con ese con ese problema para nosotros es un problema evidentemente y para los bomberos una actuación más porque no es la primera vez que lo hacen ni seguramente sea la última pues Enrique Pablo que felicidades gracias me queda maravillado y sobre todo por lo que he aprendido yo de este mundo de la apicultura de las abejas claro la apicultura es una ciencia ¿no? se considera ciencia también hay una explotación de evidentemente como otro tipo de animal como el que tiene bueno pues otra explotación de animales son animales que que son salvajes bueno que están en la naturaleza pero que nosotros somos capaces de ordenarlos para la producción para que ellas las enfermedades que vayan teniendo también se vayan solucionando hay una simbiosis entre lo que es vivir libremente en la naturaleza porque nosotros no las tenemos confinadas simplemente lo que hacemos es acomodarle los medios necesarios para que produzcan para que estén más cómodas y poco más tener en cuenta simplemente que bueno que que en el parque de Linares pues ya se tienen los medios necesarios para la formación los medios para que cuando ocurra haya presencia de abejas que los que los propios vecinos de Linares puedan dar conocimiento a la autoridad competente policía local directamente al parque de bomberos y que se va a solucionar porque además es importante que se solucione que ellas vuelvan a su entorno natural y sigan con su actividad que son precisas para la naturaleza es un ciclo de la vida que eso tiene que seguir una y otra vez sin duda por eso digo un servicio de emergencias que sin embargo pues también contribuye a que ese ciclo de la vida siga entonces claro tengo un enjambre pues la gente me podría pensar pues se lleva la abeja las matan a todas y ya está todo solucionado ¿no? es totalmente lo contrario totalmente lo contrario o sea te solucionan el problema y a la vez pues siguen preservando el medio ambiente pero lógicamente contribuyen muy mucho y ahora usen más a ciencia cierta después de lo que acabo de escuchar en esta conversación Pablo Enrique muchísimas gracias muchísimas gracias vosotros por hacer el eco de esto muchísimas gracias para nosotros normal pero para vosotros no no para mí ha sido algo vamos yo desconocía que esto podría pasar ¿no? una abeja dos abejas pero la que hemos liado ahí no un mundo muy bonito si alguna vez tenéis oportunidad pues lo podríamos enseñar porque es verdad que llama mucho la atención pues nos lo apuntamos porque nos interesa muchísimo nos interesa muchísimo gracias una pausa breve para la publicidad en este mes de julio van a comenzar las obras de adecuación de rehabilitación ya del mercado de frutas y verduras ayer se firmaba el convenio de adjudicación con la empresa EIFEIS Energía o EIFAGE Energía y la obra cuenta con un presupuesto de más de 600.000 euros y ahora el concejal de infraestructuras servicios públicos contratación administrativa y patrimonio nos va sobre todo en lo que a contratación administrativa se refiere nos va a contar en qué van a consistir las obras y cómo va a quedar dentro de un año ese mercado de frutas y verduras después de los consejos